Con la pena de la Presidencia. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros legisladores, la Armada de México es la institución militar nacional cuya función es emplear el poder naval de la Federación para la Defensa Exterior y contribuir en la seguridad interior del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, el Ejército y la Marina son las instituciones del país con mayor nivel de confianza entre la población al contar con el 63.8% de aprobación. Por su parte, en estudios internacionales de evaluación de desempeño recientes, se ubica a México en el lugar 45 de 140 Fuerzas Armadas a nivel mundial evaluadas. Pero además de su importancia nacional y mundial, debemos reconocer en los elementos que en el activo tienen y que son mujeres y hombres que dedican su vida a la defensa del país, a su soberanía, a la defensa de sus litorales y fundamentalmente la integridad de las y los mexicanos. Posterior a la consumación de la independencia, se dio paso a la creación del Ministerio de Guerra y Marina y fue en el 4 de octubre de 1821 en donde se surgió la Armada Nacional, esta con la visión de salvaguardar al país ante una posible invasión, con lo que el año 2021 se conemoró el Bicentenario de la Armada de México, razón por la cual el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, particularmente el senador Herubiel Ávila Villegas e integrantes de la Comisión de Marina, con representación de diversos grupos parlamentarios, presentaron una iniciativa que busca adicionar el artículo 100er de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se instituye la Medalla de Honor Armada de México, con motivo de la creación de la Marina Nacional. Dicha presea tiene por objeto reconocer anualmente las labores destacadas de sus integrantes, quienes en el transcurso del tiempo, con su aportación comprometida y patriota, son motivo de orgullo para todo el país. Sin duda, con esta adición se busca reconocer el esfuerzo que las y los integrantes de nuestra Armada de México realizan día a día para brindar a las y los mexicanos una nación más próspera y segura. Esta presea aspira a reconocer a quienes se hayan distinguido por sus méritos académicos, profesionales, cívicos o sociales. Desde luego, entendiendo que una de las formas de contribuir a la cultura política en nuestro país es a través de la creación de incentivos cívicos que reconozcan el esfuerzo e iniciativa de los individuos ante diversas circunstancias y condiciones. La Medalla de Honor Armada de México busca de manera activa promover los valores democráticos y cívicos, no sólo entre el personal activo, sino en la población en general. De esta manera, el Bicentenario de la creación de la Marina Armada de México adquiere una dimensión social de reconocimiento nacional al personal naval que a través de 200 años se ha esmerado poniendo su vida de por medio para la protección y defensa de los litorales y la soberanía de nuestro país. En el Grupo Parlamentario del PRI creemos fundamental reconocer a todas y todos los mexicanos que trabajan por el país. Por ello, este galardón permite visibilizar los esfuerzos que permiten un cambio positivo en México. Y no sólo eso, la medalla también es símbolo del respeto y del reconocimiento que este poder legislativo le tiene a la Armada de México por su entrega, servicio y patriotismo. Las y los diputados del PRI votaremos a favor de este dictamen porque la medalla que el Senado pretende entregar dignifica y reconoce la comprometida tarea de la Fuerza Castrense en nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias.